En este video vamos a revisar al enlace covalente. Este enlace se divide en el enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. Comenzamos con el enlace covalente no polar, que también recibe el nombre de apolar o bien enlace covalente puro. Este enlace químico se va a formar por la unión de dos no metales. Estos no metales pueden ser iguales o bien pueden tener una diferencia de electronegatividad igual a cero. Este enlace se caracteriza ya que los electrones se comparten por igual y esto se da gracias a que la diferencia de electronegatividades es muy baja o bien es nula. Por lo tanto, si los átomos que forman a una molécula son iguales, entonces los electrones se comparten equitativamente entre ambos. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno pueden formar un enlace covalente no polar del tipo simple, mientras que dos átomos de oxígeno pueden formar un enlace covalente no polar del tipo doble. Por último, dos átomos de nitrógeno pueden formar un enlace covalente no polar triple. En este caso te puedes dar cuenta que cada una de las uniones que acabamos de presentar se está dando entre dos átomos que son iguales. Sin embargo, cuando la molécula está formada por dos átomos diferentes, entonces puede ocurrir que uno de ellos atraiga con más fuerza a los electrones del enlace. Así que existe una alta probabilidad de que los electrones compartidos estén más cercanos a ese átomo que es más atrayente. Esto es debido a que los átomos al ser diferentes van a tener una diferencia de electronegatividad de 0.5 a 1.7. Por ejemplo, en el cloruro de hidrógeno, el cloro atrae con más fuerza a los electrones que el hidrógeno, debido a que el cloro es un elemento más electronegativo. Entonces, como uno de los átomos atrae más a los electrones, se va a tener un leve exceso de carga eléctrica negativa en ese átomo, que es más electronegativo, y una pequeña carga eléctrica positiva en el otro átomo, que es menos electronegativo. Estas pequeñas cargas eléctricas se conocen como cargas parciales y se representan con la letra griega delta, seguido del signo correspondiente a la carga eléctrica en exceso, es decir, delta más para una pequeña carga positiva en exceso, o bien delta menos para una pequeña carga negativa en exceso. Entonces, como tenemos dos cargas eléctricas de signo opuesto y estas se encuentran separadas a una distancia, esto se conoce con el nombre de dipolo eléctrico. Y si la molécula tiene un dipolo eléctrico, entonces tendremos un enlace covalente polar. Por ejemplo, la molécula del agua es un dipolo eléctrico, ya que en este caso tenemos dos enlaces químicos, cada uno de estos mantiene unido a un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno, por lo que te puedes dar cuenta que son dos átomos diferentes, en este caso el oxígeno es un átomo de mayor electronegatividad que el hidrógeno, por lo tanto, si comparamos este enlace químico, el oxígeno va a tener una pequeña carga negativa en exceso, ya que al ser más electronegativo, los electrones se van a compartir de manera no equitativa, es decir, el par de electrones va a estar más cerca del oxígeno que del hidrógeno, por lo tanto, el oxígeno tendrá una carga parcial negativa, mientras que el hidrógeno tendrá una carga parcial positiva. Lo mismo ocurre con el otro enlace, por lo tanto, el oxígeno tendrá dos cargas parciales negativas, y cada hidrógeno tendrá una carga parcial positiva, por lo tanto, la molécula del agua es un dipolo eléctrico. Y el enlace que mantiene unida a esta molécula de agua corresponde al enlace covalente polar. Con esto tenemos que el cloruro de hidrógeno tiene un enlace covalente polar, mientras que el agua presenta dos enlaces covalentes del tipo polar. Por último, vamos a revisar al enlace covalente polar coordinado. Este enlace también recibe el nombre de semipolar o dativo, y es un tipo de enlace covalente polar. Este enlace se caracteriza ya que uno de los átomos va a aportar de manera completa el par de electrones. Si te has dado cuenta, en todos los ejemplos anteriores, el enlace químico está formado por un electrón de un elemento, y otro electrón de otro elemento, mientras que en este enlace, un elemento va a aportar los dos electrones para la unión. El elemento que aporta los electrones recibe el nombre de donador, y el que los recibe recibe el nombre de aceptor. Por ejemplo, la molécula de amoníaco está formada por un nitrógeno y tres hidrógenos, unidos químicamente por medio de enlaces covalentes del tipo polar, ya que el nitrógeno, al estar en el grupo 5A, posee 5 electrones de valencia, mientras que los hidrógenos se encuentran en el grupo 1A, por lo tanto, cada hidrógeno posee un electrón de valencia. En este caso, teneremos tres enlaces covalentes del tipo polar, ya que cada unión se está dando por un electrón del hidrógeno y un electrón del nitrógeno. Podemos ver que el nitrógeno tiene dos electrones que no están unidos a otro elemento, por lo tanto, este nitrógeno puede aportar esos dos electrones para formar un cuarto enlace. En este caso, si se une con un protón, entonces vamos a tener una cuarta unión, en donde los dos electrones que están formando al enlace químico son aportados directamente por el nitrógeno. Con esto te puedes dar cuenta que el amonio tiene tres enlaces covalentes del tipo polar y un enlace covalente del tipo coordinado. ¿Te gustó el video? Dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales.